A todos ustedes un saludo muy fraternal en este día en que conmemoramos los 213 años del Ejército Nacional, al que en primer lugar a la institución y a cada uno, a cada una de sus integrantes, mi expresión de aprecio, de gratitud, de reconocimiento por la labor que han venido adelantando por tantos años, pero particularmente en este año que hemos compartido, en el que he tenido la oportunidad de conocer de manera tan directa tristezas y alegrías, éxitos y dificultades, que gracias al liderazgo de ustedes, a todos los condecorados en el día de hoy, gracias a ese liderazgo, a esa muy rápida asimilación que debo reconocerlo, creo que lo hice desde la primera semana en que la nueva cúpula asumió lo que significaba interiorizar un concepto que aunque estaba vigente, sin embargo no había tenido en nuestro país una dimensión como esta que se le ha dado con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, el concepto de la seguridad humana, que tiene una trascendencia mayor que la simple seguridad a la que siempre, simple pero importante, seguridad a la que siempre hemos estado acostumbrados y que hace pensar, no obstante, todas las actividades que probablemente sin hacer mención, sin hacerlo explícito, pero que venía cumpliendo desde antes las fuerzas militares, en el apoyo a las comunidades, en la contribución a la promoción humana, en la búsqueda del mejoramiento también, no sólo de condiciones de seguridad, sino de las condiciones materiales de existencia. Labores extraordinarias que tienen que ver directamente con la seguridad humana, inclusive esta última de ahora que valga la pena nuevamente, como lo hemos venido reconociendo de manera reiterada, la última demostración por la que el país no sólo expresó admiración, sino gratitud en en la instalación tan rápida, el restablecimiento de las comunicaciones de los llanos con Bogotá en ocho días, gracias a la labor de los ingenieros militares. Allí hay una ejecución, una puesta en práctica también de ese concepto, y una gratitud y reconocimiento también, que igualmente lo hacía desde antes del 7 de agosto pasado, y que lo repetí una vez el nuevo gobierno asumió, y yo mismo como ministro de defensa, por la demostración de lealtad con la constitución, de respeto por la democracia, de la gran, el gran sentido institucional de las fuerzas militares, que sin ningún reparo, sin ninguna observación, atendiendo como debía ser además, pero en unas circunstancias en las que en todo caso resultaban exóticas para nosotros, para todo el país, de asumir la presidencia de la república, un hombre que en su pasado, el que las fuerzas militares hubieran comprendido que la actividad, de acuerdo con sus concepciones, con lo que él tenía como visión del mundo, en aquellas épocas anteriores a 1990, que lo llevaba, o lo llevó, a asumir las armas, desde esa perspectiva de ellos, entender que su acto también de reconciliación con el país, que su acto de reconciliación con las fuerzas que significa haberse sometido a un proceso de paz y luego, de sometido a ese proceso de paz, haber seguido los canales institucionales y haber llegado al Congreso de la República en elecciones democráticas y luego haber llegado a ser alcalde de la principal ciudad del país y después llegar a presidente. Y frente a ese pasado de antes, no al pasado institucional, a ese pasado de antes, que las fuerzas militares, sin ningún reproche, hubieran aceptado que este y ahora, en virtud del voto popular, se convertía en el comandante supremo de las fuerzas militares, es un acto que los enaltece, que engrandece a las fuerzas militares colombianas y que nos da, además, tranquilidad, que tenemos unas fuerzas militares institucionales, respetuosas absolutamente de la constitución y la democracia. Y que están comprometidas y cada vez con mayor intensidad también en el respeto por los derechos humanos. en la búsqueda, siempre con mayor profundidad, de la transparencia, que en ese sentido resulta contraria, naturalmente, a la corrupción y que entonces interioriza desde de los mandos, pero igualmente que irradian en todos los integrantes de cada una de las fuerzas este compromiso con el respeto por los derechos humanos, este compromiso contra la corrupción. Esto de no tolerar violaciones en ningún sentido, ni afectaciones a la transparencia, ni afectaciones a los derechos humanos. Y que se llegue inclusive, como se ha producido, en esto que también desde el inicio planteábamos que había que privilegiar la vida sobre la muerte, de qué forma en las decenas, en los centenares de combates que han sostenido las fuerzas militares durante este año de gobierno, han sido efectivamente respetuosos de la vida. La realización de operativos importantes, de combates fuertes, en los que, sin embargo, se producen tantas capturas. Eso muestra también un profesionalismo en las fuerzas y muestra sobre todo esto que afirmaba del valor supremo de la vida, que sólo puede ser limitado en el momento en que nuestra propia vida está en peligro, pero que ni por exceso, ni por venganza, ni por tener una contradicción grande con el otro, la muerte se constituya en primera opción. Privilegiamos la vida sobre la muerte. Y en eso han sido una demostración plena y constante de parte de las fuerzas militares. Y un tema adicional en el que todos ustedes ahora tienen una responsabilidad o continuar en el desarrollo, en el ejercicio de esta responsabilidad, como ejerciendo el mando, como con la conducción que tienen ustedes de tantos y tantos y tantas hombres y mujeres, como en la administración de hombres y mujeres al servicio de la patria. El respeto por la dignidad humana tiene que imponerse. y como ese respeto por la dignidad de los propios hombres y mujeres que están bajo su mando va a contribuir también, contribuye también a que cada hombre y cada mujer bajo su mando igualmente transmiten frente a la comunidad, frente a la población esto mismo que ellos reciben en una labor tan importante que tienen todos y todas integrantes de la fuerza pública en su conjunto en garantizar, en propiciar, en generar una dignidad real de la población de cada uno y cada una de las habitantes del país del territorio y esto que ha sido además un empeño del gobierno que ha significado igualmente de parte de los mandos un compromiso en la contribución al diseño en la contribución a la ejecución en las ideas que siempre estamos discutiendo y tratando de llevar a la práctica a partir de esa política integral de bienestar de la fuerza pública que hemos expedido y que tema en el que debemos profundizar lograr llegar a tal nivel que cada hombre y cada mujer se sienta plenamente satisfecho en su actividad en su pertenencia a las fuerzas que se sienta además retribuido con su sacrificio por su esfuerzo por su dedicación porque tiene un trato digno adecuado porque todos comprometidos conjuntamente en hacer que la vida de hombres y mujeres de las fuerzas militares se desenvuelva en su cotidianidad en las mejores condiciones no sólo materiales de existencia sino también espirituales en el desarrollo de cada una de las personas y finalmente el tema siempre presente ahora lo mencionaba lo hablábamos muy tangencialmente con el general López el tema siempre presente de la paz un tema un propósito en el que sé del compromiso porque lo hemos conversado porque lo hemos examinado porque hemos compartido sé del compromiso institucional de las fuerzas militares pero que en todo caso frente a este tema de la paz no puede y es lo que deben continuar ustedes transmitiendo a sus hombres y a sus mujeres este tema de la paz no puede significar inacción o tolerancia con las actividades delictivas que organizaciones armadas y legales vinculadas al proceso ahora como el ejército de liberación nacional o probablemente próximo a iniciarse como el estado mayor central que esas negociaciones políticas que se asumen por otras instancias de gobierno no afecten el cumplimiento de la responsabilidad que recae sobre ustedes como conductores de los hombres y las mujeres que nos brindan seguridad protección que son garantía también para vivir todos nosotros en condiciones en mejores condiciones y que inclusive en el tema del cese al fuego como también lo venimos insistiendo desde desde el primero de enero con el cese que está hubo convenido o decretado en favor del estado mayor central o del clan del golfo también de la segunda marquetalia pero con estos dos primeros que rápidamente se rompió con el uno y luego semanas después con el otro que el cese al fuego no significa tampoco permisión autorización para que impunemente organizaciones que están en el acuerdo del cese continúen sus actividades delictivas es decir que con unos y con otros con quienes estén en procesos de negociación con quienes exista cese con quienes estén en proceso de la discusión que se plantea socio jurídica en esos procesos de sometimiento a la ley más ampliamente con cualquiera organización ilegal que realice actividades delictivas la permanente acción de parte de las fuerzas militares y también de la policía nacional naturalmente ese permanente actuar de las fuerzas militares en la represión de esos delitos que esa acción de las fuerzas militares impida que continúen ejerciendo un control ilegal sobre el territorio que impida que continúen instrumentalizando sometiendo a las comunidades en esos territorios en los que tienen poder que ejercen en realidad una influencia armada una presión indebida que impida que asuman como en algunas regiones del país ha venido ocurriendo la penetración de organizaciones sociales tradicionales históricas en las regiones pero que ahora por esta pretensión de extensión y consolidación de organizaciones armadas y legales afectan los liderazgos tradicionales reemplazando presidentes de juntas de acción comunal amenazando juntas de acción comunal presionando organizaciones comunitarias comunidades completas y en eso la inteligencia de ustedes la labor de ustedes el compromiso de ustedes la adecuada conducción que deben tener respecto de los hombres y mujeres que están en todos los territorios del país será lo que nos permitirá contener esos avances pero también que con la acción permanente en contra de las expresiones delictivas en contra de las finanzas criminales se logre igualmente llegar a un punto de debilidad de esas organizaciones estén o no en procesos de paz que permita si no llegar a los acuerdos en esas negociaciones derrotarlas también militarmente y ese es un compromiso permanente que deben tener las fuerzas militares y es a lo que desde el gobierno nacional también los instamos a que continúen con esa dedicación en el cumplimiento de una responsabilidad que el Estado que la sociedad les ha encomendado mi gratitud pues con quienes han sido distinguidos hoy pero también con todos y todas las integrantes de las fuerzas militares con el ejército nacional cuyo aniversario conmemoramos y esta renovación siempre de un compromiso no sólo el de ustedes con el Estado el de ustedes con la sociedad sino también la renovación del compromiso del gobierno con ustedes respaldamos todas las acciones que naturalmente dentro del absoluto respeto por los derechos humanos por la constitución por las leyes ejecutan porque esas acciones de ustedes son también la garantía para nosotros que todo esto finalmente nos pueda conducir como es la aspiración general nos pueda conducir a que en un futuro ojalá muy próximo podamos decir que en efecto Colombia va en camino de ser una potencia de la vida una potencia de la vida digna para todos los hombres y mujeres de las fuerzas militares de la fuerza pública pero también de todas las comunidades de todo el territorio y eso lo reconocerá el país eso lo reconoceremos por generaciones cuando se logre establecer con una paz verdadera en unas condiciones de existencia para nuestra población dignas toda la contribución que a la búsqueda a la consecución de ese objetivo hayan prestado precisamente las fuerzas militares muchas gracias aplausos